Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis, PartyHard con el XPR50 Ya sabéis que voy cambiando de sniper, voy cambiando de clases y... y bueno Ahora vamos con... coño que me olvido de A, joder, no juego nunca este mapa, ya no llego, ya no llego Mierda, 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 joder, me cago en la puta, tu putadón Más que nada por los puntos es lo que me jode Bueno, sabéis que voy cambiando de arma, de clase, supongo que ya os habréis fijado que llevo dureza y... 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 carroñero Joder, que raro, no hay nadie Uh, esto es sospechoso Vale, demasiado sospechoso era Venga, que no vengan más, dejarme No, 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 no Vámonos Buena Tengo UAP Vale, vamos a tirar para atrás, que saben donde estoy Ya sabéis que intento moverme un poco y que no sepan donde estoy, no sepan en por qué zona me muevo No Por cabrón Qué cabrón Vámonos Mierda, tío Mierda, mis balas llegan siempre tarde, tío Hay que tocarse las pelotas, joder Dios, es que qué cabreos, eh, tío Es que me cago hasta en la puta hostia Cómo me joden estas putas cosas de mierda Joder Hostia Hostia, cómo estoy Velo hay que tomar por cojones Que no vengan más, que no vengan más No, 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 no Qué mierda me está disparando Uf Aquí Vamos a echar el UAP Ah, arriba Para arriba se puede subir por aquí, pero Buena Buena No Buf Vamos a esconder Buf No veo Vámonos Está arriba, tío Está arriba Buf Qué mierda hay Una torreta nuestra, supongo ¿No? No tengo ni puta idea de dónde están A ver, vamos a joder el UAP Joder, podía sacar a alguien UAP, ¿no? Mierda Buena, buena Buena Vamos a recargar Venga ¿Dónde están? Por el otro lado Por el otro lado Arriba, arriba Vamos Como veis estoy relajadito Estoy relajadito Porque voy a intentar tomármelo con calma Porque sé que generalmente la cago yendo a saco Vale Le he dado, pero bueno Me tengo que joder, ¿no? Siempre hay alguien que o me jode las bajas O me mata porque sí O tócate los huevos Vamos a sacar la pipa por esta zona Lo sabía Sanguinario 8-1 Bien Bien A ver si alguien saca un UAP Para luego sacarme el V-SAT, tío Buena Cerbero Buena Cerbero 10-1 de momento V-SAT V-SAT Muerto Vamos a tomar B Vamos a tomar B Rápido Que nos dé la racha Buf Buf Mierda Han tomado B mientras No pasa nada Están arriba A ver si nos los cargamos Mierda Tengo que aprovechar más Mierda Tengo que aprovechar más Buf Buf Vamos No Mierda 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 Tío Llevo siempre máscara táctica Y por no llevar la puta Puta mierda De máscara táctica Tío 13-2 Que asco Que asco Por no tener máscara táctica Tío Me cago en la puta Joder Me cago en la hostia Tío Esta iba bien Es verdad que maté más de la cuenta con CAC 40 Joder Creo que maté No sé Debí de matar 4 a lo mejor Pero me cago hasta en la puta Tío Iba de puta madre Que asco Que asco Me pude haber guardado el Vsat para la siguiente Pero bueno Es lo que hay En ese momento me pareció lógico sacarlo Intentar sacar más rachas Así que Ahora vamos a por B A ver que podemos hacer Mierda Nos han jodido el UAP O sea que Doble putada Es que esto sí que es un putadón Coño Muy poco tiempo Joder El UAP Hostia Ya hemos tomado B Pues voy a tirar el UAP Entonces Joder El colega ese Que rápido es Que ya tomó Que ya tomó B Tío O sea Podía haber esperado por los demás Vale 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 Viene ahí No Bien Joder Ya me han jodido el UAP Tío Mierda Tío Me cago en la puta Me cago en la puta Es que además ahora Es que le tengo que dar Muchísima caña Porque en cuatro minutos Necesito el tiempo Que asco Tío Que putadón Como me acaba de joder El tío cabrón Por no tener más cara táctica Eh tío Es que Vaya putada La uso siempre Siempre Joder tío Primer disparo Hitmarker Como mierda Voy a hacer nada Así Ah Dios Que cabreo Tío Es que me cago en la puta Tío 13-2 Iba bien Eh Iba bien O sea No me había sacado Rachas gordas Joder Pero era la Coño La primera ronda Iba bien Coño Primera ronda Aunque me haga Ocho o nueve bajas Está bien Ahora ya tengo que ir en esta Mucho más a saco Joder Nada Con esta Ya es mucho más difícil Bueno Y si Y si son los pros así Pues bueno Jugar contra estos Contra estos pros Ya más chungo ¿No? Perdemos a Vale Tiraron ahí una granada Vamos a ir por aquí Parece que los han matado Joder Joder Hitmarker otra vez Es que es Es la hostia Lo de los hitmarkers Con XPR Eh En realidad ya lo sabía yo Porque Mierda Porque XPR Es lo que tiene Pero bueno Quiero darle un poco de variedad ¿No? Al roa tu nuclear Creo que Ir cambiando así de snipers También está bien Eh Sabéis que yo no soy un jugador De sacarme rachas Así que para mí esto Es todo un reto Eh Así ya que se abstenga La gente de manco No sé qué Ya sabéis que no es Mi estilo de juego Y bueno Intento Os lo digo Joder tío Intento siempre mejorar En el live Porque la verdad es que El live a veces me cuesta A veces me pongo nervioso Lo reconozco Eh Voy a hacer un año ya Subiendo vídeos a YouTube Y Que tío Cómo puedo fallar eso Y Y me sigo poniendo nervioso Tío A veces empiezo Voy por un sitio No sé qué Me pongo nervioso Y Me tengo que concentrar Además en hablar Y jugar a la vez Y muchas veces Se me va Joder tío Bueno Es que como veis He matado a uno En la segunda ronda He matado a uno Y he muerto siete veces ¿No? Si no me equivoco Increíble Y encima han tirado Una pen de esas O un pen No han tirado una pen Así que me voy a poner Esta clase Es más putada Esa clase Es más Eh Vale Es más mierda Esa clase No debo carroñero Etcétera Pero bueno Es lo que hay ¿No? De momento Tengo que aguantar Con esta Que es la que tengo Mira Un saltimbanky ahí Hay un tío saltando No sé qué mierda hace No No tengo muy claro Qué hace saltando A ver Voy a mirar No sé si es que soy yo Pero a mí me dio toda la impresión Que había un tío aquí saltando Vale Puede ser que fuera ¿Qué me estás contando? Venga ya Dios Que me cago en el puto fantasma De mierda Joder Y llevo Partijarza En esta clase también Qué casualidad Puto fantasma de mierda Estoy más hasta las pelotas Del fantasma Lo que pasa es que aquí no llevo Como veis llevo el cuchillo Ah vale Hay un tío aquí El tío cabrón Este el que me mató antes Te jodan cabrón Cago hasta en la hostia Con esta gente Eh No Me lo pareció Pero no Vámonos Uno de los kikos Mierda tío Mierda Me quise adelantar tanto A que iba a salir por ahí corriendo Que el tío paró en seco Y no contaba con eso Mierda tío Qué putado trocapi Por dios Por A ver A ver Y luego está Scotty Dos seis uno tres Luego no quieres Luego no quieres Que te llamen manco Y que te digan no sé qué Vaya segunda ronda de mierda Es que creo que ya me ha afectado tanto Creo que ya la primera ronda Me ha enfadado tanto Que ya la segunda Es normal que sea una mierda tío Porque ya hasta las pelotas Colega Hasta las pelotas Mirar a Scotty Que seguía ahí Scotty Para hacerse un Coño y no aparece mi Killkan Y fui yo el último en matar Bueno vaya mierda Scotty Bueno Stotty se ha hecho un 15-19 Campeando debajo de un coche Es un pro Como no 17-12 Vaya mierda tío Si ya me cortaron la racha Yo creo que ahí ya Me descentré totalmente Y ya tomar por culo la partida Otro capítulo más Y conseguir la nuclear Algún día caerá Algún día caerá Sabéis que la voy a pelear Y al final la voy a conseguir Muchas gracias a todos Por el apoyo como siempre Acordaros de comentar Like if up si os ha molado 120 likes Para el siguiente capítulo Ya sabéis que yo soy Cerbero Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Chao